Hola amigos por Ebolín, soy Alejandro y como ustedes pueden ver en el título de la exclusión vamos a hablar sobre la primera y la segunda fecha de lo que fue esta liga quitería de Ebolín así que vamos con el intro y comencemos con este video bueno chicos, en primer lugar quería decirles que disculpen porque no he podido subir videos continuamente he estado un poquito ocupado en lo que es la universidad y un poquito enfermo pero bueno, ya estamos con más ganas y con muchos más videos así que por favor no se despeguen que voy a estar subiendo un poco de videos un poco más seguido así que por favor estén muy atentos listo chicos, como ustedes pueden ver en el título del video voy a hablar sobre la primera fecha y la segunda fecha de lo que fue esta liga, así que por favor estén muy atentos voy a comenzar hablando sobre lo que fue la primera fecha en lo que es masculino así que pónganme mucha atención en la serie, perdón, lo que es el masculino la primera fecha del primer partido de la tarde fue la pelotera versus la universidad de San Francisco donde la universidad de San Francisco se puso 3 sets a 1 ante la pelotera con los marcadores 25-9, 25-23 y el tercer set se llevó la pelotera 27-25 en el cuarto set cayó 25-9 en el segundo partido de la tarde fue la universidad católica versus el club dux donde el club dux se supo prevalecer ante la universidad católica con el marcador, perdón, con el parcial de 3 a 0 los marcadores fueron 25-13, 25-18, 25-22 el último partido de la primera fecha en lo que fue masculino fue la universidad SEC versus UDAL Planet donde la universidad SEC se puso, se pudo prevalecer ante el equipo del UDAL con marcadores de 25-24, 25-22 el tercer set fue para UDAL, 25-23 y el último set fue para la universidad SEC donde pudo ganar 25-17 el libre tuvo, esta fecha tuvo libre la universidad tecnológica equinoccial porque hay 7 equipos y uno tenía que quedarse libre en la segunda fecha de lo que fue este torneo en el primer partido de la fecha fue la universidad católica versus la universidad de San Francisco donde la universidad de San Francisco se supo imponer ante la universidad la universidad católica 3 sets de 0 los marcadores fueron 25-17, 25-20 y 25-23 el segundo partido de la segunda fecha fue la universidad tecnológica equinoccial que ahora hizo su primera aparición versus la pelotera donde el marcador fue para la UDAL donde supo ganar y los parciales fueron 25-20, 25-17 y el último muy peleado 29-27 esto fue lo que es la segunda fecha bueno chicos, toda esta información les voy a dejar acá abajo en el link donde están las tablas de posiciones, donde están sus equipos favoritos para que sepan seguirlos y donde están nuestras redes sociales para que nos sigan porque estamos subiendo información lo más rápido que podamos así que chicos, vamos con lo que es los partidos del grupo femenino en el grupo femenino hay dos series como ya lo dije en otro video si es que quieren verlos voy a dejar acá en una tarjetita así que por favor bueno, en la serie A en la primera fecha fue UTEP versus el equipo de Pichincha donde la UTEP pudo ganar 3 sets a 1 el primer set fue para el UTEP 25-14 el segundo set fue para el equipo de Pichincha 25-19 el tercer set fue 25-16 y el cuarto set fue muy peleado 30-28 en la segunda fecha perdón, en el segundo partido de la primera fecha se enfrentaron Mupi versus SEC pero este partido se postergó porque tenían perdón, lo adelantaron así que próximamente les voy a dar el resumen de todos los partidos que se postergaron y todos los partidos que se jugaron en la serie pero bueno, vamos a pasar a la segunda fecha de la serie A en la segunda fecha se enfrentaron el equipo de Pichincha la selección prejuvenil versus el equipo de Mupi donde el equipo de Pichincha pudo prevalecer 3 sets a 0 con los marcadores 25-17 25-12 y 25-23 en el segundo partido de la segunda fecha fue para la UTEP versus la UTEP donde la UTEP pudo ganar al equipo de la UTEP en un partido muy interesante donde fueron 3 sets a 2 a favor de la Universidad Tecnológica de Pichincha con los marcadores 25-13 25-20 25-22 20-25 y el último set donde se llevó la UTEP 15-13 el libre lo tuvo la Universidad SEC porque son 5 equipos en cada serie vamos a pasar sobre la serie B de la primera fecha la primera fecha de la serie B se enfrentaron la pelotera en su equipo femenino versus la Universidad San Francisco donde la Universidad San Francisco tuvo un gran nivel y se llevó el partido 3 sets a 0 los marcadores fueron 25-15 25-17 y 25-17 igual el segundo partido fue Sport F versus UDAL donde donde se pudo llevar este partido Sport F 25-18 25-21 y 25-20 libre tuvo el equipo de la Universidad Católica 2 y vamos a pasar sobre la segunda fecha donde en su primera en la primera en el primer partido de la segunda fecha fue Universidad Católica Universidad perdón Universidad de San Francisco versus Sport F donde los marcadores fueron para para la Universidad de San Francisco 3 sets a 0 con marcadores 25-20 25-14 25-14 igualmente y el segundo partido de la segunda fecha de la serie B en mujeres fue Universidad Católica 2 versus la pelotera donde fueron la pelotera se llevó la ganancia en este partido 25-3 25-2 25-5 y libre tuvo UDAL bueno chicos esto fue lo que pudimos traerles sobre la primera y la segunda fecha tanto en hombres y en mujeres así que por favor suscríbanse a este canal denle un gran like compartan en todas sus redes sociales y me olvidé algo muy importante voy a estar haciendo un nuevo video sobre los tipos de cintas para taping en lo que es dedos así que por favor estén muy atentos porque me lo han pedido mucho en los comentarios y voy a hacer ese video para que ustedes lo sepan lo compartan y estén mucho más informados sobre lo que es nuestro deporte el voleibol así que nos veremos en el siguiente video chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!